Hoy se habla mucho de las vacunas, pero ¿sabes qué es una vacuna? La vacuna es una preparación que le enseña al cuerpo cómo defenderse, generando inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos, cuando microorganismos como virus o bacterias los invaden. La vacuna expone al sistema inmune a una cantidad muy pequeña y muy segura de virus o bacterias que han sido debilitados o destruidos. Un poco de historia. En el siglo XVIII, el inglés Edward Jenner fue quien marcó una nueva etapa en la historia de la inmunización, siendo conocido mundialmente como el padre de la vacunación. Y ya en 1768, siendo aún estudiante de medicina, Jenner oyó que una campesina del condado de Berkeley, en Escocia, planteaba que ella no podía padecer la enfermedad pues ya había sido afectada por la viruela del ganado vacuno, lo que despertó en él una gran interrogante. Así, después de graduado, dedicó muchos años de investigación al estudio de la vacunación y finalmente sus resultados se publican en 1798 y en menos de 10 años ya la vacunación se había extendido al mundo entero. Mucha gente se pregunta si las vacunas son seguras. A pesar de ser un producto muy eficiente para el control de algunas enfermedades, muchas personas preguntan por su seguridad. A respecto es importante decir que todas las vacunas son sometidas a pruebas rigurosas a lo largo de distintas fases de ensayos clínicos y siguen siendo evaluadas después regularmente una vez que ya son comercializadas. Los científicos también siguen constantemente la información procedente de distintas fuentes en busca de indicios de que la vacuna puede tener algún efecto colateral. La mayoría de las reacciones de la vacuna son temporales, generan manifestaciones, por ejemplo, como dolor local en el punto de la inyección y fiebre baja. Respecto del COVID-19, la primera vez que una persona se infecta con este virus, su cuerpo puede demorar varios días, incluso semanas, en desarrollar y usar todas las herramientas necesarias para combatir este germen y vencer finalmente la infección. Así después de esta infección, el sistema inmunitario de la persona recuerda lo que aprendió sobre cómo proteger al organismo frente a este agente. El organismo conserva entonces algunos linfocitos T, que se conocen como células de memoria, que entran en acción rápidamente si el organismo se vuelve a encontrar con este virus. Cuando se detectan los antígenos familiares, los linfocitos B producen anticuerpos para atacarlos. Los expertos hoy día siguen estudiando cómo comprender durante cuánto tiempo estas células de memoria pueden proteger a una persona contra el coronavirus. Mucha gente también se pregunta cómo actúan las vacunas para el COVID-19. Las vacunas contra el COVID-19 ayudan a nuestro organismo a desarrollar inmunidad contra el virus que causa esta enfermedad, sin que para ello tengamos que controlar la enfermedad, obviamente. Los diferentes tipos de vacunas actúan de distintas formas para aportar protección. Pero todos los tipos de vacunas en el organismo se quedan con el suministro de linfocitos T de memoria, además de linfocitos B, que van a recordar cómo combatir este virus en el futuro. Por lo general, después de una vacunación, el organismo demora algunas semanas en producir linfocitos T y B. Por consiguiente, es posible que una persona se infecte de este virus a causa del COVID-19 justo antes de vacunarse o tiempo después, inmediato de la vacunación, porque la vacuna aún no ha tenido suficiente tiempo para generar esa respuesta inmune. Mucha gente, y hoy día estamos en una cruzada para detener esta pandemia, y esto depende de nosotros, de usar todas las herramientas que están disponibles. Uso de mascarilla, distanciamiento físico, lavado frecuente de manos. Medidas que nos van a ayudar a reducir el riesgo de estar expuestos al virus y también, obviamente, de propagarlo a otras personas. ¿Vacunarse es importante? Claro que sí. Para protegernos y proteger a otros de esta enfermedad. Por lo tanto, los queremos invitar a compartir esta información con las personas más cercanas, ya que si estamos bien informados y comprometidos con el cuidado de la salud, podremos salir de esta pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!